Perdón por el retraso. ¿Por qué llegáis tarde? Pues profesor, es que estaba soñando que estaba viajando por todo el mundo, visitando un montón de lugares y conociendo un montón de gente. Vale, ¿y usted? Yo es que fui al aeropuerto a recogerlo. Hoy vamos a hablar de los tipos de alumnos. Y es que por alguna extraña circunstancia, en todas las clases siempre hay unos patrones típicos de alumnos. Por ejemplo, el típico empollón. Esa persona que quiere la máxima nota y se pasa el día estudiando. Independientemente de que haya momentos en los que le surjan oportunidades y pueda disfrutar mucho. Cariño, estoy en la camita. Sí, ya te veo. Pero es que estoy con ganas de... ya sabes. Calla, calla, que estoy estudiando. Y tengo ganas de una cosa grande, larga y dura. ¿Te quieres callar ya que estoy haciendo test de examen? Pero, tío, ¿qué cojones te pasa? Luego está el típico que se ríe por todo. Da igual lo que le diga. Siempre tiene una sonrisa de oreja a oreja. Señor Adrián, tengo que comunicarle que va usted a tener que repetir. Madre mía, ahora tenés que repetirlo todo. No, no. Pero es que tiene usted que repetir desde parvulario. Madre mía, profesor, que no me voy a sacar yo esto en la vida. Voy a parecer el abuelo de todos los críos pequeños. Por otra parte está el que le da el apretón cuando hay un examen. Los nervios le pueden y tiene que soltar lástrica a dos por tres. ¿Qué, Adri? ¿Cómo lo llevas con el examen? Buf, he ido ya cuatro veces a cagar. Y voy a entrar otra vez que me cago, pero que me cago. Por otra parte tenemos la que te psicoanaliza. Esa persona con alma de psicóloga que va analizando a todo el mundo. ¿Qué, María Angustia? ¿Te vienes a tomar algo con nosotros? No, porque tú eres un egocéntrico que te creas el mejor de todos. ¡Hostia, lo que te ha dicho! Tú cállate, que eres un acomplijado de mierda que siempre vas a la sombra de todos. ¿Y yo qué? ¡Tracas, tú directamente eres gilipollas! Madre mía, traca, lo que te ha dicho. Luego está el que siempre... ¡Siempre! Pero siempre salta para contar sus historias. Sí, porque si tú estás contando algo... A él o a ella le ha pasado algo mejor o más grave que a ti. Macho, ¿sabes lo que me pasó ayer? Que a un vecino se le fue la cabeza y se tiró por el balcón. Tío, pues eso no es nada. Ahí en la fábrica donde yo trabajo los fines de semana para sacarme un tinerillo. En Pripri Pozo. Pues el otro día saltó uno de la punta del tejado, pero no llegó al suelo porque apareció un ovni que paró en seco la caída. Y no solo eso, aparecieron de repente Donald Trump y Putin cada uno en una bicicleta e iban desnudos los dos. Pero ¿de dónde cojones te sacan esas historias que no se las creen a mí? Por otra parte está aquel al que le sacan parecido con alguien. Y ala, ya tiene el mote de por vida. Ya sabe que todos van a estar dándole el coñazo día tras día con el mote. Es tú, Jesucristo. ¿Has hecho el trabajo de clase? Que me llamo Juan Fra. Juan Fra. Sí, sí, eso. Jesucristo. ¿Y qué me decís de esa persona que la lía? Sí, quizá lo hace sin querer. Pero la lía parda. La parda. Bueno, mientras estás en el descanso voy a aprovechar y tomarme unas cervecitas. Profe, mira la foto que han pasado de ti por el grupo de WhatsApp bebiendo cerveza en horas de clase. ¿Quién narices me ha echado la foto? ¿Serás chiva, tú? Siempre. Pero siempre. Está esa persona a la que todos le piden los apuntes. Como si fuera su obligación tomar notas y pasárselas a los demás. Pero claro, es que toma tan bien los apuntes. Hostia, Mariam, hostia, por fin te encuentro. ¿Qué hace aquí la biblioteca? Pues, ¿qué voy a hacer aquí? Tomando apuntes y estudiando. Para esto te buscaba yo para apuntes, gracias. Pero no te quites la libreta, no corres las hojas, no te quites los apuntes. También está el típico cabroncete que se mete con los demás. Pero lo hace con gracia. Con salero. Y claro, le cae bien a todo el mundo. ¿Qué dices, Adri? Nada, tío, aquí. Te has manchado ahí, tío. ¿Sí? ¡Eh! ¡Hostia! Mira que siempre me la lía, ¿eh? Siempre cae. Siempre. Y por supuesto está esa persona que nunca va a clase. No aparece ni un solo segundo. Nadie sabe quién es. Pero el día del examen está ahí. ¡Dame el boli! ¡Dati, que está bien! A ver, escállanos que voy a pasar listo. Adrián. Presente. Juanfra. Presente. ¿Alguien sabe quién es la tal María Angustia esta? Porque no la he visto en la vida. Yo no sé quién es el propio de la tal María Angustia. Yo tampoco. Bueno, vamos a comenzar con el examen. ¿Y usted quién es? Sí, yo soy María Angustia. ¡Qué buena está la María Angustia! ¡Anda, la famosa María Angustia! Por supuesto están los típicos que siempre se meten con el profesor. Están los cabroncetes que lo hacen de malas. Pero luego están aquellos que no lo hacen de malas, que lo hacen de buena onda, con buena vibra. Madre mía, brofe, tienes más años que Matusalén. Pero, ¿qué decís si yo soy un chavalote? Si es que no sabía crear el universo cuando tú ya estabas dando clase. Hay que saber que siempre estáis igual conmigo. ¿Y sabéis que lío más que vosotros? Y por supuesto no puede faltar el típico matón. El que la lía. No hay clase que no la líe par. Bueno, chicos y chicas, tenéis 10 minutos de descanso para tomar algo. Profe, si tu almuerzo sabes tú que es pa' mí, pa' el traca. Pero traca, que no me puedes quitar el almuerzo todos los días. Que el almuerzo es pa' mí. Anda que el matón este quiere quitar el almuerzo hasta el profesor. Pues ya. Siempre es bueno llevarse bien con compañeros de clase y profesor. Tomar las cosas con humor. Y sacar bellas amistades. Y hasta aquí hemos llegado, Piltrafas. Recuerda darle like al vídeo si te gustó. Suscríbete a la banda Piltrafas. Y síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram y TikTok subimos contenido exclusivo. ¿Qué es la pinta? Y recuerda hacerte una ducha. Una ducha. Y una paja. ¿Qué está grabando? Mirad que siempre está ahí. Hay que ver que siempre estáis iguales, ¿eh? Metiéndoos con mi edad y todo eso. Ya veréis en la fiesta de final de curso quién liga más. ¿Qué pasa? Que eso va a quedar como que va a ligar con la luna. Eso es lo que quiero. Están los típicos cabroncetes que lo hacen de malas. Pero luego están aquellos que no lo hacen de malas. Que lo hacen... Como ya no me acuerdo. De buena onda, buena vibra. Están los cab... Están los cabroncetes que lo hacen de malas. Pero luego están... Están los cabroncetes que lo hacen de malas. Pero luego están aquellos que no lo hacen de... Y luego me dicen a mí. Sí. Sí. Sí.